A partir del 16 del corriente mes y hasta el 31 estamos realizando las inscripciones para lo que sería el primer proceso de orientación vocacional que tenemos previsto para este año 2021. Este servicio está destinado a toda la comunidad en general, si bien la mayor demanda es de los chicos del secundario que están cursando el último año, del nivel secundario, pero también tenemos gran demanda de los chicos que hacen reorientación, es decir, chicos que han elegido una, dos o más carreras y por X motivo las han abandonado, y también adultos jóvenes que desean comenzar sus estudios en el nivel superior por primera vez. Este servicio lo brinda únicamente la UNLAR, es la única institución educativa de la provincia que brinda este servicio de manera totalmente gratuita. Vamos a trabajar virtual, al igual que el año pasado, que fue una experiencia nueva para el equipo, tener que aprender a trabajar de esa manera, fue muy buena la experiencia, porque gracias a la virtualidad hemos podido llegar a los chicos del interior de la provincia, que era una cuenta pendiente que teníamos con ellos, como así también llegar a chicos de otras provincias lejanas que han accedido al servicio y que son aspirantes a estudiar en nuestra universidad. Así que este año también lo vamos a realizar de manera virtual, porque queremos llegar a esos chicos también. Gracias. 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 Gracias.